Hola hola, hoy en la etapa 2 del Giro de Italia 2018 fue para los sprints, tenemos además un cambio en el liderato, pues Tom Domolán perdió la maglia rosa con Ron Dennings, que en una meta volante aprovechó los 3 segundos para reclamar la maglia rosa. Ya en el remate todos los equipos apretaron demasiado el paso que fue imposible armar fácilmente los trenes de velocidad, Elia Viviani fue muy intuitivo y tomó la rueda de Jack Maresco, batiéndolo en la meta, de esta forma el Christe Floor se quedó con la segunda etapa del Giro, y lo prometido es deuda, les daré mis 5 favoritos para ganar el Giro de Italia 2018. Tom Dumoulin, quien cuenta con la ventaja de ser el mejor en la Crono, lo cual le permite hacerse un colchón de tiempo y tomar los puertos de alta montaña con gran tranquilidad, además el plus que le da ser el campeón defensor. Chris Froome, no se puede descartar, pues se defiende muy bien en la Crono, tiene un estupendo equipo y es muy bueno en la alta montaña. Miguel Ángel López, alias el Superman, jefe de la Astana, pues este corredor brilló en la pasada vuelta a España y en esta temporada se muestra muy fuerte. Thibaut Pinop, del Grupama FDJ, quien ya fue cuarto en la edición del Giro del año pasado, buscará subir al podio después de ganar la general del Tour de los Alpes. Domenico Pozzovivo, quien se esfuerza mucho en la Crono y en la alta montaña es incansable y fuera de eso corre en casa. Estos son mis 5 favoritos, déjame los tuyos aquí en los comentarios y comparte con todos tus conocimientos. Ahora te dejo la tabla general para que cheques cómo va el Giro 2018. Nos vemos en el próximo video.